¡Hola amiguitos! El día de hoy les voy a contar el cuento de Los Tres Osos Navideños. Esta es la portada y el cuento está escrito por Kathy Duval. Vamos a ver de qué se trata. Era la noche de Navidad. Y Bebé Oso estaba poniendo los adornos del árbol, mientras papá colgaba las botas de la chimenea. Las fundaba cada una en la chimenea. Una para mamá, una para papá y otra para Bebé Oso. Mientras, mamá terminaba de cocinar unas galletas de jengibre. Cuando estuvieron listas, Bebé Oso le dijo a mamá, mamá, ¿puedo comerme una galleta de jengibre? Pero mamá le dijo, no, están muy calientes. Bebé Oso, tienes que esperar. Y entonces a papá se le ocurrió ir a jugar afuera en la nieve. Entonces los tres decidieron caminar y jugar a ver qué cosas veían. Entonces mamá Oso dijo, bueno, yo veo un conejo. Papá Oso dijo, bueno, yo veo la estrella de la osa mayor. Y Bebé Oso dijo, uy, yo veo aquí la luna. Entonces dijeron, ahora vamos a jugar a ver qué cosas escuchamos. Entonces papá Oso empezó a escuchar un hu, hu, hu. Dijo, yo creo que eso es un búho. Después mamá Oso escuchó algo durmiendo y dijo, yo creo que esos son unos venados que están durmiendo. Bebé Oso escuchó como el sonido de unas campanillas y dijo, yo creo que esos son las gotas de hielo congeladas en los árboles. De regreso a la casa, papá Oso vio la puerta y dijo, uy, yo creo que alguien entró a la casa. Dice mamá Oso, yo creo que pudo haber sido el viento que abrió la puerta. Vamos a chequear. Y entonces cuando entraron por la cocina, papá Oso vio su plato y vio que su galleta estaba dormida. Y dijo, alguien mordió mi galleta. Mamá Oso dijo, alguien también mordió mi galleta. Y Bebé Oso dijo, alguien se comió mi galleta y solamente me dejó una migaja. Luego se fueron para la sala y vieron que alguien había desacomodado la silla de mamá Oso. Y después alguien desacomodó también la silla de papá Oso. Y Bebé Oso dijo, no, alguien se sentó en mi silla y me la quebró. ¡Oh, pobre Bebé Oso! De pronto, Bebé Oso se fue a fijar por las escaleras y encontró unas botas botadas. Y dijo, aquí alguien dejó unos zapatos. Y entonces los tres osos decidieron ir arriba y empezaron a subir por las escaleras. Cuando llegaron a los cuartos, mamá Oso dijo, alguien se acostó en mi cama. Y papá Oso dijo, alguien se acostó en mi cama también. Y Bebé Oso dijo, alguien vino y se acostó en mi cama y también dejó su saco rojo botado. Y de pronto empezaron a escuchar unas campanillas. Y entonces se fueron afuera a ver qué era lo que sonaba arriba en el techo. Salieron corriendo. De pronto, cuando salieron corriendo, vieron que en la sala había unos regalos. Alguien había dejado muchos regalos en la sala. Bebé Oso estaba todo contento. Y papá Oso dijo, y alguien también dejó regalos aquí en las botas. Llenaron las botas que estaban guindando en la chimenea. Ay, miren, dicen los ositos. Miren, alguien muy alegre vino a visitarnos y dejó muchas cosas para nosotros. Y ahora se va, miren. Está volando en el cielo con un montón de renos y con un trineo. Y entonces los osos estuvieron felices con muchos regalos. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Espero que les haya gustado, chicos. Bye.